Lo primero que hacemos es tener nuestra prenda, nuestra sudadera, cortamos el largor que queremos Después cortamos las interpiernas donde ha pegado el short Luego colocamos las interpiernas lo que es parte trasera con parte trasera y parte delantera con parte delantera Cortamos los picachos estos sobrantes de acá para que no nos vaya a quedar soft, o sea como flotudo A la hora de ponernos este picacho lo cortamos Y cosemos por toda aquí una línea recta, por aquí donde está el mostrario, todo eso lo vamos a cortar Dejando un centímetro para la costura Luego doblamos nuestro doblez y listo, aquí quedó nuestra falda Vean, con las mangas lo que vamos a hacer es un short para hacer como un boom para mí mismo y para mí Y así es el resultado de nuestra falda Y aquí vamos a presentarme con mi hijo nuestro boom, o sea como le quedó a mi hijo Y para el próximo video le voy a enseñar como hacer esa bermudita para niños Super fácil, super sencilla, dedito arriba si les gustó, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Besitos, bye bye